Más casos reportados de mujeres empresarias en la capital de Quintana Roo que están siendo hostigadas e inclusive extorsionadas vía telefónica por delincuentes. Esto para entregar dinero o pertenencias a cambio de no actuar en contra de estas, señaló la presidenta de esta agrupación, Georgina Asencio. Se han reportado casos, se han reportado también a las autoridades competentes, hemos recibido respuesta. No nos podemos quejar respecto a eso, pero pues sí se ha extorsionado a las empresarias, sí he tenido reportes de eso. Y bueno, también como les digo, es parte de todo lo que estamos viviendo todos. O sea, no es en sí Chetumal, no es en sí Quintana Roo, esto es a nivel nacional, a nivel mundial y bueno, tenemos que estar preparados para todo esto. Hay varias maneras, pero sí la peor es que pues las extorsionan vía telefónica y bueno, esa es la más reportada. Dijo que esta situación no es privativa de la capital del estado que antes poseía una tranquilidad en toda la ciudad, sino que se está dando como un fenómeno en todo el país. Las empresarias estamos conscientes de que la seguridad no es la misma, sin embargo, pues también estamos confiadas en todo lo que se está haciendo por mejorarla, por mantener la seguridad. Es muy importante también dar a notar que no estamos siendo un Cancún ni nada de eso, la verdad es que no se siente así, sigue siendo una ciudad segura. Refrendó su intención de que se refuerce la seguridad en la capital a través de esos filtros policíacos en calles y carreteras y de igual manera con estrategias a la hora de la denuncia. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández.